Música Una foto de la luna, una puchilla El álbum de mi cabeza, no los fotos niñas se llena El álbum de mi cabeza, no los fotos niñas se llena Una foto en mi cabeza, no los fotos niñas se llena Y en unas tardes Desde Bogotá, Colombia, mi salida, mi salida, mi salida El álbum de mi cabeza, no los fotos niñas se llena El álbum de mi cabeza, no los fotos niñas se llena El álbum de mi cabeza, no los fotos niñas se llena El álbum de mi cabeza, no los fotos niñas se llena El álbum de mi cabeza, no los fotos niñas se llena El álbum de mi cabeza, no los fotos niñas se llena El álbum de mi cabeza, no los fotos niñas se llena No necesito flash, aunque es la de noche Por si no te amas, me reduzo en la roca Y nada no pensaste, no olvidas dejaste Me estaba en cuenta entera, y nada no te quiero La alma me pisa besar, solo con fotos tuyas se llaman La alma me pisa besar, solo con fotos tuyas se llaman Si señora, como no Si señora, como no Si señora, como no Si señora, como no